Ante las inconformidades por parte de los grupos danzantes de la Virgen de Guadalupe que han externado que han sido sentenciados de multas de 5.400 pesos en caso de ensayar, por parte de autoridades municipales, el titular de la Dirección de Medio Ambiente, Albino Ponce Barrón, desmintió estos actos, resaltando que han sido exhortados de forma verbal y escrita. Quiero aclarar que en ningún momento a la fecha hemos multado a ningún grupo de danzantes. Solamente hemos recibido siete reportes de estos grupos y los hemos exhortado. Cuatro han sido verbales y tres han sido exhortos por escrito. Las zonas en las que se han estado dando ahorita, que van a ser muchas más conforme transcurran los días, es el fraccionamiento Fidel Velázquez, Benito Juárez, Francisco Zarco, San Ignacio y Arturo Gámez. El día de ayer se tuvo una reunión en donde acudió Policía Ambiental con el grupo de danzantes del santuario. Ahí se les estuvo haciendo el conocimiento que la única sanción que nosotros podemos hacer es en el tema del ruido por exceder los máximos permitidos en este sentido. Pero también buscando una negociación y pidiéndoles que no se excedan más de las nueve de la noche, porque pues también hay quejas de los vecinos. No podemos transverir los derechos que tienen todos los vecinos de la zona. Y bueno, pero también respetando la actividad que hacen los danzantes. También hubo quejas de bloqueo de calles o de cerrar calles, de cocheras. Bueno, pues eso sí, yo se los pediría que fuera un reporte directamente a Vialidad, Seguridad Pública. Y en el caso del juzgado desconozco si él haya levantado alguna sanción, hasta donde tengo conocimiento o no. Pero bueno, lo que me toca a mí decir es que aquí en Medio Ambiente nosotros no hemos levantado ninguna multa. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.